¡Suscríbete al canal! Se viene la última eliminatoria Gracias a los que estuvieron Viendo las transmisiones Compartiendo, dando like Y mandándonos estrellas Saludos a todos Ahí comenten de donde nos estuvieron siguiendo Ahora sí muchachos Vámonos, échenme la mano por ahí los cadetes de Linares Para el último hit eliminatorio Rumbo a la gran final Quedó de la siguiente manera En la puerta número 2 por el lado izquierdo Viene El 20, pertenece a cuadra Gavilanes Monta Terenito Váez Por el medio de la puerta número 4 Viene Plumo Blanca de cuadra 0102 Fresno Y monta Chuchito Castro En la puerta 6 por el lado derecho Viene Romano Me acuerdo ahorita que llegue de equipar Miguelito Landeros Y aquí amigos Completamos la sexteta que va a la gran final Además Los segundos lugares Se va a la final de Consolación Ahí en la 6 Viene Romano Por el medio Plumo Blanca Y por el lado izquierdo Este es Terzia Son 23 caballos Son 5 partetas Y es una tercia Son 23 caballos En la 2 Gavilanes En la 4 0102 Y en la 6 Estrella Santa Cecilia Y en la 2 Y adelante van amigos En diarles un afectuoso saludo A la gente de padre aquí sonora que nos visita mi buen amigo César y su querida esposa, su familia, que nos visita ahora si vámonos ahí pasando a la puerta 6 y atrás Romano, donde está la estrella Santa Cecilia ahí con mi querido Arandelos y que guardea y buen amigo Raúlito, también conocido a Fogó de Araña puerta 6, Romano y aquí en Fogó Romano, la estrella de la esperanza vamos a ver como le va a mi amigo Raúlito que amenazó que se lleva este gran maturity denominado este año como un gato americano aquí viene el 20, el rompe récords del hipólogo de las Américas allá perteneciente a esta cuadra a Tescoto cuadra Gabrielares ahí está el 20 de cuadra Gabrielares y monta Danielito Párez aquí está Choyito Castro montando Pluma Blanca de cuadra 01-02 en la puerta 4 o acaso ese Pluma Blanca que va por el medio que número te queda Emi? acércate Emi corre Emi que número les queda, acérquense amigos, y les vamos haciendo la invitación para que nos acompañen el día 6 de noviembre El día 5 de noviembre amigos Tenemos las fiestas tradicionales De Santa Isabel Ahí del cabello de Santa Isabel Sábado 5 Y de ahí nos vamos hasta El Yensis de Odessa, Texas Con ese carrero Nombre El Payaso Un saludo a las cuadras De Las Vegas Nevada Que vamos a estar amigos Tentativamente Vamos a estar La primera o la segunda semana Allá en el White Lones De Las Vegas Nevada Vamos a estar por allá En Las Vegas La primera o la segunda semana De Diciembre Allá en Las Vegas Nevada En el White Lones De Las Vegas Ahí hubo un encuentro De cuatro bases Con una cuadra Local de ahí De Las Vegas A cuadra Olivas Y a tres parques Ahí está Plomo Blanca Con Chullito Castro A ver nomás Que hermosura de animal Pertenece a cuadra 010239 010239 ¿Por qué? ¡Eh! ¡Ven, cabra! ¿Por qué se ve? Se ve, su pano Sí No venga, bueno ¡Roy, cabra! No vengo más, manada Pepe ¡Pero de Dios! Te recuerdo una bonita cachucha como un gato americano con la venta de muy bonitas ¿quién juega 5.000 a los dones? 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 El primer nivel es así como la gente de Carrera de México y de Estados Unidos, nos responde a estos eventosos. Los celebramos el domingo 27 de noviembre, que es la final. Y aquí sacamos el sexto finalista. Sexto finalista para hacer una sexteta de la gran final. ¿Cabe? ¿Cabe? ¿Cuántos tienen? ¿Cabe? ¿Cabe? Las visitas número 23. Ya no hay pares y ni tantas comunes. Ya marcó y señaló el número 6. El número 6 de pares tuvo premio. Se cobra, se paga. Ahora sí cayó el número 6, ganan los pares. Ahora sí, muchachas, ya cortan las mismas. Ahora sí, vámonos. Ya estamos atrás de puertas, todo listo. Y como siempre, veterinaria AP en los mejores eventos de México y de la Unión Americana presente. Ahora sí, vámonos. Ya estamos atrás de puertas, todo listo. Viene solo, vienes solo, vienes solo, vienes solo, vienes solo. ¡Viene solo, vienes solo! A todos aquellos que criticaron la organización, ahí está nuestra, ahí está, vámonos. ¡Ven! ¡Cayó el 6, Darwin! ¡Darwin, cayó el 6! ¡No, no, no! ¡Ven! ¡A voto! ¡A voto! ¡A voto! ¡Bolito! ¡Malve! ¡A voto! y esperamos el sexto gana romano con media cabeza si me escucha el tercer lugar con todos los partidos amigos se va a la final hechicero queso, moralito, verde, chamán y lo gana con la neta cabeza segundo le van segundo lugar y los dos blanquean de pica cola al 20 ahora si vamonos hechicero, queso, moralito gana, chamán y romano alagón final mirán final, mirán de consolación dragón, musulman diventa parte ahí a mí me ha hecho un robo de la curva avanzando a la luna ¡Gracias!